Sigue el encuentro en el Defensores del Chaco, en Paraguay, en Asunción, saca Alianza Lima, el tiro libre, muy bien la jugada preparada, la tiene solo, se va ¡A salir! ¡A salir! ¡A salir! ¡No puede ser! ¡La concha es su madre! ¡La concha es su madre! ¡La concha es su madre! ¡Yo lo dije, papá! ¡Me doy, Andrés! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Es un gol sorpresivo! ¡Es un gol que sale de la nada! ¡Es un tiro! ¡Un tiro de táctica fija! ¡Un tiro libre! ¡Que nadie lo tenía! ¡Al jugador más criticado! ¡Al jugador más basuriado! ¡Al jugador que todo el mundo le decía! ¿Qué haces en Alianza si tú no metes gol? ¿Qué haces en Alianza si tú no das el pase? ¡Lo tienen a Aldair Rodríguez! ¡Como nueve! ¡En el área! ¡Mira lo que habla! ¡Mira lo que habla! ¡El primero de Alianza Lima! ¡En el Defensores del Chaco de Paraguay! ¡Informó! ¡Selició a Lukaku y a Aldair Rodríguez! ¡Por primera vez hizo una! ¡Gracias a Dios! ¡Fue hoy! ¡Y espero que sea el punto de quiebre su carrera! ¡Arriba Alianza, muchachos! ¡Chúpela! ¡Rico! ¡Gol! 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 ¡ Chúpalo, chúpalo ¡Cómo te quiero, Andair Rodríguez! Vamos, Rodríguez ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Cállate! ¡Estás muteado, Isaac! ¡Estás muteado! ¡Cómo te quiero, Andair! ¡Cómo te quiero, Andair! ¡Está entiendo historia! ¡Doblete de Andair Rodríguez! ¡En la Copa Libertadores! Magali, Magali Agárrate esta, Magali Agárrate esta No lo vas a agarrar, Andair Están revisando el gol Nos emocionen Vamos a ver qué dictaminan al final La gente del video Arbitrache ¡No, eso fue gol, mano! Son huevadas Yo también creo que fue gol, ¿ah? Oye, el mundo se le explicó El cambio de Míguez por Santiago García Pero me parece que si Míguez Esa defensa se hubiera caído Míguez que se da de 2 a 0 Que mantengan ese resultado Mira, y la celebración de Aldair vale un oro, ¿no? Dice yo, no Dios, dice Dios ¡Puta maria! El barbón, el barbón El de arriba El único ¡Granda! Me tapó la boca a Laos Y me tapó la boca a Aldair No, no, no Hay que decir las cosas claras Si me valían No la anules, por favor No la anules, por favor ¡Eh, va la pelota, guachi! No debería anularlo No debería anularlo No, no debería anularlo Ni cagando, güey Increíble, güey Típica, portuica De fútbol Mira, mira Lo que dice ¡Ay! Lo anuló ¡Puta madre, güey! ¡Pueblo! Se cumbió ante la presión de Paraguay ¡Pensá! Le dice el Chicho ¡Pensá! Le dice Tienen que mantener el resultado Sí, tienen que mantener el 1 a 1 Otra vez Yosemir Bayón participando Enlaza, Lucho Midi de ataque Ahora, por la izquierda Richie Lagos Que viene Abraham Reymond Lo obstruye en el camino Va a sacar ¡GOLAZO! 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 ¡La concha de tu madre! ¡GOLAZO! 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 Y Buenataldo, la reconcha de tu madre también Los hinchas de libertad es que se quieren morir Se quieren matar la gente que ha asistido al defensor del Chaco 3 a 0, 3 a 0 debió ser 3 a 0, debió ser esto Wampi, Wampi aliancista Wampi, Wampi Wampi Grone en el defensor del Chaco Wampi en el defensor del Chaco Como diría un gran youtuber enano, chúpenlo ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, gente! ¡Ay, Julita! ¡No me hagas mentar, que la madre! ¡Me alegra, que la madre! ¡Bionario, Bionario! ¡Bionario, la reconcha de tu madre también, ah! ¡Bionario! ¡Ale, Julita! 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 Mira, Alda ira, ella no juega. Mira lo que habla, mira lo que habla. Increíble. La posesión es de Alianza Lima, señoras y señores, ladrante del Adrel Fútbol. Está por la izquierda, ahora tratando de rehacerse el IVA, está el número 33, Iván Píriz, que queda tirado en el lado derecho de la cancha del defensor del Chaco. Es falta, la bandeira le hizo falta. Adelante, Miguel. Terrible golazo y qué 9 ha traído Alianza Lima, Pablo Zabaj, prácticamente una clavada en el ángulo, qué técnica, sinceramente, para definir, no solo responde el jeque en la Liga 1, pero también lo hace en la Copa Libertadoria, así que ya la racha está rotita. ¿Dónde estaba el señor en el chat? El señor, un señor que tiene ese estanque, ¿no? Un señor que tiene, que le dicen la rana, ¿no? que dijo que Universitario iba a ser el único equipo que iba a ganar. ¡Ahora! ¡Señor! ¡Señor rana! ¡Señor rana! ¡Ah! ¡Señor bien! ¡Aaah! La Gobierno abierta. ¡Arbitri, hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Ese traean para los paraguayos, sí! ¡Me queda claro que está tirando para los paraguayos, que da cuidado! ¡Ya no jodas! ¡Saca otra vez el numero 15, el Tiro Libre! ¡Ey, lo Jo uważa! ¡El Mono! ¡El Mono, Cabajo, Cabajo! ¡Saca los títulos! ¡El Mono, Cabajo! ¡El Mono, Cabajo! Con los huevos Con los huevos de Ángel Ocampos ¿Qué van a analizar ahora? Con el fútbol de Andrés Andrade Con la defensa Con la defensa De Carlos Zambrano Con las subidas y bajadas De Richelavos Con el cancerbero Ángel Ocampos Y con la sorpresa El tapadito El que se reivindicó El que se redimió Aldair Me llame Zaguirre Logran la hazaña La épica Alianza Lima Le gana 2 a 1 A Libertad de Paraguay In, in, informó